Música Hola mi nombre es Víctor Pasos, vocalista de Mocha Music Nuestro video se trata de que sea lo que sea, pase lo que pase, bueno o malo hay que vivir y pasarla bien, de esto trata este video de que también el desamor hay que cogerlo de felicidad hay que salir adelante después de todo esto y pasarla bien hasta el amanecer como dice el video Vamos a rodar chicos, la luz Vamos a rodar Entre otro lado tus mentiras y tus falsedades, estoy muy viejo pa' chantajes emocionales con otro amigo aquí se ha creado por su, que como cambio si no crees buscaron mis papás EBA E-O-E史 GIE VOY A PASARLA BIEN Mi favor de EBA EU GIE BRASIL VORNEVALLO ENTA BERLINE EBA 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 Y EM Y EBA ¡Suscríbete al canal!